¿Qué es el fútbol? Es un equipo tradición, es el equipo más tradicional de México y esperemos que así sea siempre. Pues jugaron mal, no se adaptan todavía. Sí, ni modo, desde Chihuahua y venimos a verlos. Sí, pues la midió mal, desde que se perfila se ve que le va a tirar y nada más no, pues no sé, no la midió bien. Creo que los dos primeros goles fueron errores de Toño y ahí fue donde se fue para abajo el equipo. A veces no comprendemos a Boy y nosotros decimos en la portería debe estar Gudiño y está Toño y a veces, híjole, no concordamos con las decisiones de Boy. Y a mí no termina de gustarme ni él ni el fichaje de Peralta. Pero sí, ojalá que mis chivas vayan más allá, mucho más allá. Sí, pues sí, claro que sí, que con el paso de las jornadas vayan mejorando, se vayan viendo mejor en la cancha, se adapten bien y que los refuerzos que trajeron den resultados. En primer lugar la alineación, ahorita están en dos torneos, no le dieron prioridad a ninguno, ahorita vieron que alinearon a jugadores que jugaron ayer, pues eso la verdad en un equipo pues no se puede hacer. Y la verdad ahorita el técnico es mucho equipo o tal vez no tiene cabeza por un equipo como lo que está viviendo ahorita Chivas. Sí, la verdad ahorita ocupamos otro técnico, el técnico que tenemos ahorita no es para la situación que está viviendo Chivas, la verdad ahorita Boy es buen técnico pero no es para la situación que está viviendo Chivas ahorita. La verdad el primer gol influyó mucho para todo el partido, es un gol que se comió literalmente, nadie le desvía, nadie hace nada y pues lamentablemente no tenemos, tenemos dos buenos porteros pero no tenemos la verdad ahorita a quién irle, a cuál de los dos, son buenos porteros pero no tenemos a quién irle. Pues nos emociona toda la afición Chivas a tener a alguien como Oribe pero Oribe no va a poder solo, la verdad, Oribe no va a poder solo, hay que seguir apoyando al equipo y pues a salir de este nada más. Triste, triste, decepcionante, no hay plantel, los refuerzos de plano no dan y se ve mucha apatía de los jugadores, no creo porque el plantel está muy limitado, la alineación titular puede ser competitiva pero de plano no hay cambios, no hay un revulsivo en la banca que pueda cambiar, entonces no creo que por ser jornada uno sea justificante, de plano es el plantel que tenemos. Hay apatía de parte del plantel, no hemos sabido escoger a los jugadores que sientan la camiseta, básicamente, pues en el primero, el primero fue completamente su responsabilidad y pues no. Muy decepcionado, muy decepcionado, no, todas la regaron, empezando desde el director técnico, como se pone a esperar a meter a Peralta tanto tiempo después, eso no se hace, o eres o no eres, debe tener solución, debe tener solución. ¡Gracias!